Kate del Castillo regresó hace poco más de una semana a México, después de estar exiliada por tres años tras haberla relacionado con el narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán lo era, mejor conocido como el Chapo Guzmán. La actriz convocó a una rueda de prensa con múltiples medios de comunicación con la intención de agradecer la oportunidad de poder regresar al país y de aclarar algunos puntos relacionado de su situación con el Chapo. Eugenio Derbez es uno de los compañeros de trabajo de Kate del Castillo y el programa Suelta la Sopa lo cuestionó en torno al caso de su amiga, y respecto a la demanda que ésta puso en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto que, según ella, la persiguió políticamente todo este tiempo. Esto fue lo que declaró el comediante, muy contento por ella, porque sé lo mucho que sufrió por estar lejos de México y sin poder visitar a su gente, a sus amigos, a su familia. Respecto a la demanda que Kate le hizo al gobierno por 60 millones de dólares, Eugenio Derbez dijo lo siguiente. Habría que estar en sus zapatos para saber todo lo que ha pasado, seguramente ha sido mucho, yo la conozco bien, hemos trabajado en varias películas, es un buen ser humano. Asimismo, dijo que sabía que Kate del Castillo perdió muchas oportunidades de trabajo por la situación que vivió. Aparte esas cantidades, a veces, los abogados se van muy arriba para negociar, entonces, finalmente no es eso lo que acaba cobrando. Supongo que es parte de la estrategia. Para finalizar la entrevista, Eugenio Derbez aseguró que este 2018 fue un gran año para su vida, pues realizó varios proyectos importantes no solo en México, sino en el mundo con información de Suelta la Sopa y LNN. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.